Ayer fue el suceso más importante del streaming, lejos para mí, de la historia del streaming. No recuerdo en 7 años que estoy en esto de un evento que haya tenido 100.000 viewers, que no haya sido tifue o haya sido ninja, streamers que obviamente están en otras regiones y que no tienen nada que ver con lo que hicimos ayer. Fue histórico para Latinoamérica y dije, bueno, voy a arrancar este momingo hablando de lo que pasó ayer porque había mucho para decir y hubo mucho que no pude decir en el escenario porque obviamente había poquito tiempo, no se dio, había que ser solidario con los chicos, con los colegas, con los streamers nuevos, con los que ganaron un montón de premios, colegas míos que seguramente están viendo el stream así que les mando un abrazo muy grande porque sé que somos, creo que están en vivo Joaco y alguno más pero están en otras plataformas. Así que nada, quería arrancar quizás diciendo algunas cositas con respecto a lo que fue en sí el evento. Creo que todos nos emocionamos, fue algo fuera de serie y fue algo que creo que nadie lo esperaba, nadie esperaba ver obras que es un lugar histórico donde se llena de recitales, donde hubo recitales épicos y eso, hacer un stream como el que hicimos nosotros ayer, me parece que fue en nuestra cabeza, yo les puedo asegurar, que estábamos por subir con Martín y nos acordábamos de cuando estábamos en la pieza de 37, eso fue lo mismo, lo único que dijimos con Martín, es lo único que pudimos pensar, de decir cómo pasamos de una pieza con un ropero hecho mierda, con un monitor de tubo, con las remeras bizarras que usábamos, no teníamos un peso, de ir a los eventos que pagábamos todos nosotros, ni los viáticos nos cubrían, de todo eso a llenar obras, a que vengan marcas y pongan 3 millones, 4 millones de pesos en premios, solamente en premios, que seamos tendencia mundial en Twitter, que seamos tendencia mundial en Twitch, que seamos los número uno porque pijeamos a los Martín Fierro, me encanta decirlo y estoy muy orgulloso de que hayamos sido nosotros los que logramos esto, con mucho menos gente, nosotros no tenemos recursos, nosotros no tenemos a un mega magnate que maneja el poder real para decir pongan a los pibes que están en stream, nosotros no tenemos nuestro mañeto, nosotros no tenemos nuestro clarín, nosotros no tenemos Página 12, La Nación, no tenemos a La Nata, no tenemos a Rial, no tenemos a nadie, somos nosotros, empezamos de cero, muchísimo, aparte no tenemos tiempo porque tenemos 7 años en esto, y 4 tenemos 7 años, 5 tenemos 7 años en esto, y empezamos mucho después, y empezando mucho después, con mucho menos, la carrera la estamos ganando. Entonces, nada, un orgullo plantearlo desde ese lugar, después desde el otro lugar de Martín, que él supongo que nunca lo imaginó, pero si llegamos a todo esto fue porque lo pensó, lo quiso hacer y ahí estábamos. Y acá es donde quiero agradecerle a un montón de gente a la cual no le pude agradecer, le quiero agradecer a todos mis sponsors, a todos los que me bancan, a mis sponsors que me bancan, que no los puedo nombrar por cuestiones del canal, pero ya saben a quiénes me refiero, le quiero hablar a mis editores, a los editores de todos los streamers, a todos los moderadores, los que están acá moderando también, porque es cierto que hay que estar acá en el chat, haciendo que no se vuelva tóxico y que podamos tener un stream como la gente. ¿Tiene razón Keo? Bueno, le quiero agradecer a Logitech, le quiero agradecer a LG, le quiero agradecer a Megasonic, bueno, a todos los que me bancan a mí, y a todos los que bancaron a la Cosco Army ayer, a los moderadores ya le dije, a los editores, a Eric, a Rodri Ponce, le quiero agradecer a todos los pibes que fueron, estuvieron, amigos, estuvieron acampando desde las 6 de la mañana para ver a unos 4 de Copa, como somos nosotros, obviamente somos unos 4 de Copa en comparación de un montón de cosas de las que yo ya venía hablando, hicieron una cola a las 6 de la mañana para vernos a nosotros, que después salimos a sacarnos fotos con toda la gente y demás, y me parece que era lo correcto, porque es lo que somos, nosotros nunca nos alejamos de la gente, estamos muy cerca de todos ustedes, y sepan que fue todo muy a pulmón, y que esto lo hicimos por ustedes, porque la realidad es que, es como dijo Martín, no importan los premios, yo gané el premio al IRL, al mejor streamer de IRL, y eso era el premio que yo quería ganar, yo quería ganar ese, y lo gané, el segundo puesto, pero bueno, algo me llevé, y después quiero hacer un paréntesis, por dos cosas muy especiales, primero porque el momento que vivimos con Malazo, que yo me gustaría ver si la producción lo puede buscar, yo le voy a explicar algo, antes de que, búsquenme por favor el clip con Malazo, en el que le entregamos las cosas con Coscu, y les voy a contar la historia de Malazo, a Malazo lo conocemos hace seis años, en el primer evento a Montevideo, que vamos Grafo, Coscu y yo, vino un chabón que yo pensé que era el padre de un pibe, y era Malazo, y venía a sacarse una foto con nosotros, y dije, bueno, nos sacamos la foto, que se yo, bueno, viene, era Malazo, la primera foto que tiene en el Instagram Malazo, es la foto que tiene conmigo, miren el Instagram de Malazo, la primera foto es una foto conmigo, después yo descubrí que era streamer, pero después de tres, cuatro años que se lanzó a streamear, porque no tenía plata Malazo, Malazo, la computadora con la que streamea, la plata se la dio a su abuela, que falleció, y obviamente un streamer como él, tan humilde, obviamente, ¿cómo no se te va a dañar la cabeza si la herramienta con la que vos trabajaste la dio a tu abuela, que ya no está acá? ¿Cómo nos iba a emocionar Malazo? No pensamos que la iba a tirar, y la tiró, pero algo que estoy orgulloso de él, es que nunca, nunca defraudó, es una persona que nunca defraudó, yo soy fan de Malazo, lo dije siempre, es mi streamer favorito, nunca, no hay otro streamer como él, porque uno puede, acá en la Argentina, con una streaming house, con un montón de gente, y todo un circo montado, es muy fácil crecer, es muy fácil levantar a alguien, ahora, vivir en Montevideo, tener 35 años, vivir con tus viejos, y que los giles te hagan bullying, y vos bancártela solo, y salir de ahí, ese es el mérito, ese es el mérito de verdad, ahí está toda la magia de lo que es Malazo, y es un tipazo, y siempre hablo con él, y es el único chabón que, lo dije ayer en los awards, cuando nosotros estábamos en Mixer, les voy a contar a ustedes, bueno, ustedes lo deben saber, todos teníamos contrato en Mixer, los que estábamos, éramos 6 o 7 streamers, los más grandes de Latinoamérica, y Malazo no tenía contrato, le conseguimos el partnership para que vaya por los Sparks, los Sparks eran donaciones gratuitas para los viewers que tenían cuenta, que podían tirar los Sparks de manera gratuita todo el tiempo, Malazo cuando el primer mes hice las 80 horas, ahí está, vamos al clip, poneme volumen. Un aplauso para Malazo, con humildad, humildad 100%. Nos ayudan a llevarle los premios porque no le dan las manos. Malazo, gracias por todo lo que hacéis por la comunidad, gracias por dar el ejemplo, sabemos que lo peleaste fuerte, te queremos mucho desde hace mucho tiempo, todos los streamers que estamos ahí sabemos la clase de personas que sos, y el mensaje que está dándose es excepcional. Si yo lo logré todo puede, con fuerza y dedicación, no se rinden nunca. Esa es la grandeza, ahí está la grandeza, quieren un sinónimo de grandeza y lo tienen a Malazo. Amigos, si él pudo, él dice eso, ¿no? Como si fuera poco, como si él pudo, todos pueden, la verdad que no, no sé si todos pueden. Conocí pocas personas con esa fuerza. Cuando yo tenía el primer mes de Mixer, tuve que hacer el stream más largo que yo conozco hasta ahora, superé a Fran, 80 horas en vivo, dormí seis horas o ocho horas en stream, o sea, las dormí en stream, me bancaron un montón de streamers, entre ellos La Jefa, Cabech, Lolito, bueno, Juaco Gambra, Massi, todos venían a verme, a bancarme en el stream, y el tipo que más me hosteó, que más estuvo conmigo, fue Malazo. También me hosteó Seco, también me hosteó Grafo, también me había hosteado a la Chile, en 80 horas, amigos. Pero ¿saben qué? Malazo, el tipo estaba por Instagram, arengando mi stream de 80 horas, siendo que él no cobraba un dólar de contrato de Mixer. Entonces yo esas cosas no me las olvido jamás, jamás en la vida. Y cuando estábamos arriba del escenario, ustedes no se dieron cuenta, yo cuando gano mi premio, no me llevé nada. Agarré el premio y me fui. Había pactado con Coscu que mis premios eran todos para Malazo, lo que sea que yo me iba a llevar, era todo para él, y de hecho se lo llevó todo a Uruguay, casi lo paré. Llevó como 200 mil pesos en productos, pero le dije, abrí las cajas y llévate todo como si fuera usado. Y la tendencia, y esto es otra cosa que les voy a contar, que esto no lo debe saber nadie, pero yo lo quiero decir. Marto a veces me dice que trabajemos desde las sombras y desde las sombras hacemos muchas cosas. Hay cosas que ustedes no se enteran que hacemos, donaciones, trabajos comunitarios y demás. Y ayer, cuando tuve la charla con Marto, yo me fui a comer a la dolfina el viernes, a tener una charlita antes, pero no una charlita de qué vamos a hacer, no se habló de eso, se habló de lo que estábamos viviendo, del momento que estábamos viviendo. Y le dije, Marto, yo no sé si vos estás de acuerdo, pero para mí los streamers grandes o los streamers que ya tenemos sustento, no nos tenemos que llevar nada. No nos tenemos que llevar ni un cordón, no nos tenemos que llevar ni una plaquita, ni nada, ni una memoria, nada. Nosotros tenemos que agarrar el premio y así como agarramos el premio, nos vamos a la mierda. Y los streamers que recién están empezando, que necesitan esa estructura, se la tenemos que agarrar. Marto me dijo, sí, amigo, estamos totalmente en sintonía. Es esa, hay que, todo lo que es en premios grandes tenemos que dárselo a hacer a los streamers que empiezan. Y así fue. Termina el evento y había una caja llena de SSD, de discos SSD, que eran 20 discos, que eran más o menos los premios de los streamers grandes que no agarraron sus premios, porque había 60. A muchos se los llevaron, otros decidimos no agarrarlos. Entonces, claro, después quedaban y lo agarré a Grafo, que no pudo porque, bueno, andaba a mil. Y no me acuerdo a quién más le dije, chicos, yo no conozco a todos los streamers, sé que hay muchos que no van a querer decirme qué es lo que necesitan, sí lo necesitan. Entonces, apúntenme qué streamers son para ustedes los más humildes y yo les voy a ir regalando cosas. Entonces, yo iba con cajas, así en las manos, regalando, llevándole a cada streamer que era los que no pueden pagar algo. Bueno, una cuestión que se terminó llevando todo, incluso tengo un mensaje de Martín Hoy preguntándome por dos capturadoras que terminé regalando que no eran para regalar. Y le dije, Marto, como vos me habías dicho y que íbamos a quedar en que regalábamos todo, me dice, no, boludo, esas capturadoras eran para otra cosa. Bueno, ya está. Regalamos cosas que no eran. Regalamos todo. Literalmente, regalamos todo, amigo. No quedó nada. Yo me mandé, regalé las dos cajas esas que había, dije, fue, chau, a la mierda, todo. Es más, estuve haciendo trade, amigos. ¿Sabes lo que hice? Había los chicos de Display que estuvieron editando. Creía que obviamente eran los que también tenían, merecieron un reconocimiento porque ustedes no saben lo que es la producción de eso. Más allá de que hicieron mi clip, que lo vamos a ver ahora en un ratito, la gente de Display hizo un trabajo de la puta madre. Entonces, me dice, amigos, se nos rompieron los auriculares de estudio. Agarré unas cajas que estaban separadas ahí y saqué un teclado, un mouse y un pad. Y empecé a caminar por el evento mientras todos estaban saludando y yo iba haciendo como trueque, era como una especie de mercader, buscando los auriculares para poder... Entonces, terminé cambiándole a Tueco, creo. ¿A Tueco fue? Bueno, no me acuerdo. Que se estaba llevando unos auriculares, Logi. Agarré y dije, te los cambio por un teclado porque se los tenemos que dar a los chicos. Enseguida me lo dijeron, sí, sí, enseguida, amigo, tomá, pum, me dieron los auriculares así que se llevaron los auriculares ellos. Se vio algo increíble, amigos, muchísima solidaridad, muchísima camaradería, fraternidad entre todos los streamers del ARMY y la verdad, eso fue lo que me dejó muy, muy contento. Joaco me hizo llorar, Joaco es un capítulo aparte, amigos, Joaco es un capítulo aparte porque para mí era la revelación, él y Pimpeano fueron la revelación. Quiero hacer una mención fuera de serie de la OXEY que cuando empezaron todos estaban especulando que querían hacerle la cámara a la COSCUARMY y yo les dije no hablen giladas porque son buenos pibes, no hablen giladas, que ellos hagan su manera, sus cosas a su forma no significa que sean unos hijos de puta, que sean unos traidores, yo cuando hice la dinastía me traigo cuatro giles y dijeron lo mismo y la dinastía soy yo con dos o tres streamers más, estoy muy orgulloso de eso y siempre fui más COSCUARMY que la COSCUARMY en sí, soldado hasta el último momento estuve eternado para ser el soldado de oro. Momo, ¿qué sentiste cuando Malazo empezó a decir todo lo de la abuela? ¿Qué sentí? No sé, traté de no llorar porque yo ya lo veía muy emocionado a él y Malazo estaba muy nervioso ya de por sí, pero se me vinieron muchas cosas a la cabeza, chicos, piensen que de los streamers casi todos tuvimos una vida muy dura, o por una cosa o por otra, unos han tenido trabajos de mierda como yo, se me viene a la cabeza a Brian Alexis, una voy a hablar sobre Caster y la otra voy a hablar sobre lo del padre de Martín, así lo entiendan. Con respecto a lo que... Bueno, les decía, todos fuimos streamers que sacrificamos cosas, Grafo sacrificó un montón, yo dejé mi trabajo, ahí fue cuando yo en la charla dije a veces tenemos que pegar un salto al vacío y ver qué pasa y bueno, estamos siendo exitosos hoy, es difícil mantenerse en el éxito y el éxito no es el dinero, se los dije muchas veces. Entre ellos, bueno, Hashtag también cambió su vida, Marto dejó Looking Up, dejó su carrera universitaria, Goncho dejó su carrera universitaria, que no sé si está bien, no digo que esté bien o que esté mal, yo no soy quién para juzgar. Goncho, cuando estaban haciendo la terna a la mejor persona, Goncho dijo, bueno, mamá, quédate tranquilo, si no ganás el premio yo salgo atrás tuyo y le pego al primero que se pone en medio. Le dije, no, no se trata de eso, amigo, le digo, esto fue, esto yo entiendo que hay que reconocer a todos, todos merecen un reconocimiento, Cris merece un reconocimiento, Rodri merece un reconocimiento y lo tuvieron y me pareció genial, estuve muy contento y lo fui a felicitar después, le dije, más que merecido, Cris es un tipazo, es una gran persona y ni hablar de Rodri que dio todo y bueno, después, sí, la parte esa que cuando hablamos del streamer del año, pocos saben qué es lo que, cómo vivió Martín lo del padre, yo lo viví en 37, viví como los últimos años de Néstor los vivió ahí en su casa, cómo sufría toda la familia y cómo lo inspiró a Martín, porque a Martín lo inspiró muchísimo su padre, la verdad no me esperaba eso, yo cuando me paré era para ir a escucharlo a él y cuando dijo lo del padre yo me puse así porque me emocionó mal porque yo lo vi, lo vi todo esto que vivió, lo vi de cerca, lo que sufrió, lo que padeció, lo que es tener a un padre con una enfermedad como es el Alzheimer, que es una mierda, que hace que la gente se olvide de uno y eso es lo peor que hay y nada, era imposible no quebrarse, más cuando uno la vivió de adentro. Entonces, sí, y el padre de Martín no murió, está internado y creo que lo que él dijo con respecto a lo del padre habla de lo que es el padre y de lo que fue el padre, nada más. Después quiero hacer una mención antes de referirme a Caster, a Tanovich. Tanovich es un gran streamer, es una gran persona, me escribe siempre, hablamos siempre. Tanovich es uno de los mejores streamers de la plataforma, se los puedo jurar, más de uno de ustedes lo debe conocer a Tano, no pone la camarita, no muestra su cara, en ningún lado y Tanovich le mandé un mensaje, es más, me gustaría mostrarles el audio que le mandé a todo el grupo de streamers. Tanovich quería darle una mención especial porque le pedí que se anime el año que viene, no como presión, ni mucho menos, le dije, como un sueño, como su sueño. Ya un poquito más más frío y descansado. Les quería decir algo porque no pude hablar mucho y no hablé a ustedes y la verdad que estoy muy orgulloso de todos los que están en este grupo, los que ganaron cosas y los que no ganaron nada. Fíjense si se escucha bien. Yo, fíjense que no gané una poronga tampoco y no es lo importante. Creo que lo importante fue el reconocimiento, la humildad de todos los que estuvieron ahí la grandeza porque hay que tener grandeza de felicitar a todos tus amigos incluso a los que competían en las ternas y creo que todos estamos a la altura. Quizás soy uno de los streamers más grandes en edad dentro de este grupo. Claramente no soy el streamer más grande en condiciones, en aptitudes y demás. Hay unos talentos increíbles que yo me di cuenta y les quiero felicitar a todos. Les deseo lo mejor para el año que viene, que la sigan rompiendo, que no aflojen, que crean en ustedes porque si eso fue lo que los hizo llegar hasta acá, evidentemente es una fórmula que funciona y que sirve. Y nada, decirles que aprecio mucho, que he aprendido muchísimo de ustedes. Yo no sé qué tanto puedo enseñar pero sí les puedo asegurar que aprendí mucho y es increíble porque hay gente que cree que mientras más grande sos no tenés nada que aprender y vos tenés que enseñarles y les puedo decir que hay un montón de pibitos que tienen 18, 20, 24, 23 que me enseñan a mí todos los días así que les quiero agradecer y les quiero mandar una mención muy especial a Tanovich que ayer me parece que le cayó la ficha de lo grande que es y de lo que la comunidad necesita que esté ahí que te vamos a bancar a muerte pase lo que pase decidas lo que decidas amigo nosotros te vamos a bancar y vas a para mí vas a ser el 20-20 podés ser un animal todo depende de vos y de la guerra y lo que te propongas nosotros te vamos a bancar. Bueno eso es lo que yo le mandé al grupo de streamers a todos los streamers de la Cosco Army a Tanovich esa mención especial que se la merece porque el reconocimiento no es solamente de los que se ve sino también de los que no se ve y le dije Tano el tren en la vida a veces pasa una vez puede pasar dos como fue en el mío en mi caso y me subí y yo sabía que no tenía que subirme en la última ya estaba quedaba fuera de todo y bueno nada Tano si estás viendo esto te mando un abrazo muy grande otra vez si querés vivir de esto amigo te vamos a bancar entre todos si tenés algún complejo si tenés algún problema tus amigos estamos para bancarte la comunidad te va a bancar fuerte muy fuerte y ya hablé con respecto al hater hijo de puta que te puede llegar a joder que no joden a todos que te manden ese mensaje de mierda que siempre tienen el tweet mala leche amigos esa gente va a seguir existiendo acá en la calle en tu casa en tu familia en tu grupo de gente conocida de trabajo en todos lados va a haber hijos de puta ahora la realidad es que no hay que darle bola hay que seguir para y esa gente no hay que darle bola nosotros te vamos a bancar más que nadie tanito así que el año que viene espero que puedas poner una camarita que se te vea tu cara y que te des cuenta que si mirá mirá los bagres que estamos dando vuelta en el stream mirá lo que somos nosotros Tano dejate de joder te vamos a bancar y esperamos poder verte en stream por último amigos de esta introducción les voy a decir otra cosa ¿por qué lo hatean al Tano? nadie lo hatea al Tano es que lo van a hatear cualquier persona como hatea cualquiera como nos pasa a todos amigos esto es una mención especial que yo quería hacerle a Caster que no estuvo presente todos conocen esa interna no voy a hablar de la interna sino que quería hacer una especie de reconocimiento a Fran porque no puede a ver no yo les voy a ser sinceros si soy 100% honesto amigo a mí no me vala de hacer como que las cosas no pasan y la gente no existe Fran existe es un pibe que en su momento conmigo se portó muy bien cuando yo estaba cuando yo no tenía mi computadora iba a la Dolfina el que me daba su computadora y yo se la desconfiguraba todo y toqueteaba todo era yo lo desperté muchas veces para que él me setee mi stream para que ustedes me puedan ver desde la Dolfina y yo no me olvido de esos gestos de esas cosas y por más que haya gente que no lo quiera que no esté de acuerdo Fran se merece el reconocimiento como streamer como colega como una persona que en algún momento estuvo en la Coscu Army está o forma parte de un lugar o del otro el enano yo soy el primero saben que siempre soy el primero en decir las cosas que pienso que siento y como las digo de frente en algún momento cambió yo lo vivo así y esto te lo digo como momo enano si lo estás viendo te lo digo como momo espero que lo tomes y que lo tomes bien creo que en algún momento cambiaste creo que esa humildad que te caracterizó esa grandeza que te caracterizó en algún momento cambió algo se rompió no sé qué es lo que pasó y creo que ahí empezó a resquebrajarse todo y espero que que tengas tiempo de pensarlo capaz me equivoco yo capaz soy yo el que se equivoca y yo lo veo así pero siempre te deseamos lo mejor con Nain si vos sabés que cuando me cruzo siempre con tus jugadores en un evento o en otro porque tenemos cosas en común como Logitech yo me relaciono con tu equipo subo historias tengo la mejor los quiero un montón soy muy amigo de Guillorro el capitán de Counter con Helpa tengo la mejor con todos tus players Iván con 9Z porque es argentino el otro día estuve con ustedes en Megasonic entonces nada te mando un abrazo muy grande porque nadie te saludó nadie dijo nada y yo no quería dejar de reconocer que en algún momento fuimos muy cercanos con vos empezó el proyecto de la casa una idea mía de Bosco no lo voy a negar él se subió al carro fue uno de los que más arriesgó fue uno de los que más puso y el que estaba cuando la casa era un desastre entonces como les digo así como te digo que en algo creo que cambiaste y algo se rompió también te tengo que reconocer todos tus logros que fueron muchos por algo te llevaste el stream el streamer del año en los awards del 2018 y creo que más que merecido sí que lo mencionaron un montón ¿cuándo lo mencionaron amigo? lo mencionaron un saludo para Fran sí un saludo para Fran cuando subían los de 9Z pero streamers no hablaron de Fran Fran viendo todo eso en la casa algo le tuvo que haber hecho click Goncho ganó es Goncho uy un fallido Grafo ganó el streamer del año yo no sé si Coscu habló de él no recuerdo que haya hablado de él a Malazo lo dejaron pasar en la aduana sí sí ya pudo pasar todas las cosas en la aduana tiene el monitor dentro de la valija tuvo un problema con una mina se ve una anécdota en el canal de Malazo porque pasar las cosas en la aduana parece que fue una anécdota ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender y no sé qué hacer